buenas y ahora y que dices donde estamos estamos en un lugar en la nueva exposición de industria.com cambios cambios grandes cambios bueno y esto que es cuéntanos qué es lo que vamos a ver ahora esto que es un evoque el velar velar es otro modelo de coche land rover velar de puertas altas que las puertecillas se abren de 12 voltios con dos motores en las ruedas traseras ruedas de goma ruedas de goma asiento de polipiel y algo también importante que no tienen todos los modelos de coche cinturón de cinco anclajes de cinco anclajes el cinturón o sea para niños así más pequeños para agarrar al niño bien y qué características tiene este coche cuéntame cuéntame tenemos la palanca de marcha para adelante punto último hacia atrás junto con el pedal porque lo puede llevar tiene mando no si tiene su mando y el niño lo puede llevar también también las dos de las dos formas tiene para las luces tiene luces también y para qué edad es este coche infantil de 1 a 5 años yo creo amplio por dentro y ancho también sobre todo y con el mando pues ya te digo muy bien y explícame mira los números los números esos que salen ahí cuéntame que son los números son porcentajes de la batería que tiene ahora mismo cuando la batería está completamente cargada te va a poner 13 00 vale y ahora mismo como está media carga 12 con 7 y sin en menos de 12 años de 12 ya hay que poner la carga hay que cargarlo eso es lo que tenemos ese es el truquillo menos de 12 hay que cargar y las cargas que la edad tienen que ser cargas completa si unas 8 horas no 8 horas de carga muy bien vamos a ver cómo anda tira bien tira bien vamos a ir a poner la autopotencia a lo que corre vea bien el motor es potente 12 voltios dos motores ruedas de goma asiento de polipiel y de 1 a 5 años y y cinturón de 5 anclajes en indarche.com mañana más y mejor